pues andaban traficando supuestamente con droga y es bastante, es bastante. De acuerdo a la información, dice que mientras la gente realizaba operaciones de rutina en la búsqueda de sospechosos que se dedican a la distribución de drogas, al narcomenudeo visualizaron a tres personas quienes se conducían en mototaxi, llevando consigo de manera sospechosa un costal color azul. Debido a lo anterior, los agentes dispusieron darle seguimiento, por lo que los sospechosos aceleraron el vehículo en el que se transportaban, es decir, la mototaxi, intentando darse a la fuga. No obstante, no cumplieron sus cometidos, siendo capturados minutos después. Actualmente, se sigue realizando operativos en el sector. Ahora, ¿qué es lo que se les ha decomisado? Bueno, 30 envoltorios en papel plástico color negro, cuyo interior contiene supuesta marihuana, tres armas de fuego, dos de las cuales son 9 milímetros y una es revólver. Imagínense ustedes, y hay tres personas detenidas.